¿Por qué mucha gente está prefiriendo comprar un iPhone que comprar otra marca? Y es que hay muchas razones de por qué la gente se está cambiando a iOS o a comprar un iPhone. Y lo primero, y no es un secreto, mucha gente adquiere un iPhone por estatus. Sí, este teléfono te da un estatus, quieras o no, seas partidario o no de esto, este teléfono le da estatus a la persona que lo porta. La gente compra este teléfono por estatus. El número dos es la seguridad. Y es que los iPhone son muy seguros. La información que tú tienes en estos teléfonos está muy, muy segura. Número tres, su sistema operativo. Y es que el sistema operativo de estos celulares está muy optimizado. Es uno de los mejores, por no decir que el mejor sistema operativo actualmente en teléfonos móviles. Es muy optimizado, como les digo. Falla muy poco. Es muy fluido, muy rápido, muy seguro. Es muy cerrado. Algunas personas, pues, no les gusta. Pero a las personas que aman la seguridad, pues, también eligen esta opción. Y número cuatro, su reventa. Para nadie es un secreto que estos teléfonos mantienen su precio a diferencia de la competencia. Los iPhone se mantienen y son un cheque al portador. Al momento de querer venderlo, entonces estas son las cuatro opciones por las cuales la gente compra un iPhone. ¿Qué opinas? Déjamelo saber en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.